La ministra de Cultura, Lely Urtiaga, ha recorrido el Museo del Convento de Santo Domingo, en este domingo en que el ingreso es gratuito en la mayoría de los museos que administra el Estado. Vamos a escuchar que viene señalando luego de este recorrido aquí en el Convento de Santo Domingo. Esta estrategia para nosotros nos ha traído muchos beneficios en relación al conocimiento y al reconocimiento de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestras expresiones materiales e inmateriales que tenemos todos los peruanos y peruanas. Como ya les comenté, tenemos aproximadamente 56 museos que están a cargo del Ministerio de Cultura que cada primer domingo del mes se abren de manera gratuita para las familias del Perú. Ministra, buenos días. Estamos en vivo para TV Perú y en este afán principalmente de promover la visita a los museos, ¿qué le ha parecido el recorrido en este Museo del Convento de Santo Domingo? Bueno, desde el ingreso realmente es impresionante ver los pisos originales, los techos del espacio de recibo, de la sala de recibo, las tallas, los lienzos que son realmente de gran formato. Nos trae pues a colación que tenemos una gran historia desde la prehispanidad, pasando por la colonia, la república, por supuesto hasta ahora, porque lo mantenemos como también un espacio de conocimiento y de arte. Incluso aquí tenemos una sala donde se fundó la Universidad San Marcos y también la Universidad San Martín de Porres. Tenemos los rostros que han sido, digamos, el resultado de una investigación de nuestros santos, de Santa Rosa de Lima, de San Martín de Porres, también del santo español que estuvo mucho tiempo aquí, San Juan Macías. Entonces los invitamos a ustedes, a sus familias, a los amigos, a poder conocer este espacio, que si bien es un espacio administrado por la iglesia, también tiene muchísimos aspectos en ofertas, en promociones, en reconocerse también parte de un espacio museal. Y estamos aprovechando este Domingo de Ramos, que empieza la Semana Santa, para poder fortalecer también nuestra fe y nuestra fervoridad religiosa como peruanos y peruanas. Ministra, precisamente, como usted menciona, ya empieza la Semana Santa, muchas personas visitan los museos, lugares turísticos. Por el tema de las lluvias, ¿algunos de estos lugares van a cerrar? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Cultura hemos hecho un diagnóstico ya desde el año pasado y hemos estado trabajando de la mano mucho con nuestros especialistas, sobre todo en el norte. Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash y en algunas partes en Lima hemos hecho transferencias y en el caso de la parte arqueológica se vienen haciendo los trabajos para reforzar ya los techos, las coberturas que estaban. Y en el caso de los museos también estamos tomando acciones inmediatas, sobre todo en los techos, que son los que más, de alguna manera, son impactados por las lluvias. Entonces, seguimos trabajando porque tenemos una alerta del ENFEN y seguimos trabajando en estas acciones inmediatas de manera preventiva y también correctiva. Hemos cerrado en el norte Chornacán, el museo de Chornacán, por estos días, pero hoy día está abierto igual Chanchán, está abierto el museo de Sipán, y están abiertos Narihualá, están abiertos los sitios en su mayoría. Ministra, pasando a pleno político, ¿cuál es la postura del Consejo de Ministros respecto a si se admite o no la moción de vacancia contra la Jefa de Estado? Bueno, nosotros estamos totalmente convencidos de que no se va a admitir, la moción de vacancia en realidad no tiene sentido, el Consejo está totalmente respaldado, sólidamente, a nuestra Presidenta de la República. Y acerca de las declaraciones de la viceministra de la mujer, si bien es cierto, hace una semana la ministra de la mujer tuvo un comentario desatinado referente al caso de la Plaza 12 de Mayo, de esta mujer que lamentablemente falleció, y ahora la viceministra mencionó que la línea 100 no ayuda a salvar vidas. ¿Cómo dar confianza a tantas mujeres que padecen violencia familiar? Bueno, yo creo que tenemos que estar en el contexto, ¿no? Ya la ministra de la mujer ha aclarado que ella no quiso decir lo que dijo, no, no quiso decir lo que se informó, ¿no? Ella está aclarando, creo que todas y todos tenemos que tener en cuenta que la violencia en general en nuestro país es un problema estructural, al igual que nuestro problema con la discriminación y el racismo, con el que estamos luchando desde el Ministerio de Cultura, y sumamos también a los medios de comunicación para que nos ayuden a mantener este tema vigente, porque si no, no vamos a poder combatirlo, tenemos que saber que existe. Los museos son espacios de diálogo, son espacios que nos permiten hablar de estos temas, y de alguna manera ponerlos también de relevancia para poder luchar contra ellos como sociedad, no solamente el Ejecutivo, sino nosotros como sociedad. Ministra, pero como mujer, ¿cómo se siente que la viceministra ya ha dicho que la línea 100 no ayuda a salvar vidas? Yo no he escuchado, discúlpeme, yo no he escuchado el comentario, veré, pero entiendo que la línea 100 está haciendo un gran trabajo, es una manera preventiva, pero también hay que considerar que la violencia está, tenemos que luchar contra ella. Ministra, y sobre el tema de las lluvias, precisamente, se está informando que el gobierno tuvo conocimiento con anticipación de las lluvias que iban a venir a partir del ciclón Yaku, y lo que se está informando es que esto se ocultó o no se difundió en su momento. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, en el Consejo de Ministros no hemos dado ninguna instrucción para ocultar información, aquí hay especialistas, hay técnicos, hay entidades especializadas que siempre nos han dado las alertas a todas y todos los peruanos. ¿Usted estaría desmitiendo esa información de que el gobierno tenía ya datos de que venía el ciclón Yaku, las lluvias, desde el 25, dicen 20 de febrero, y lo tendrían ocultado 10 días? De ninguna manera. Siempre, como les digo, la entidad técnica es la que ha informado, incluso públicamente entiendo también que se han dado comunicados, y el Senami siempre informa, casi todos los días. A raíz de lo del cierre de la clausura por parte de la Municipalidad de Miraflores del Museo de la Memoria, se informó en un informe de la Contraloría que 53 de los 56 museos no cuentan con certificado ITSE, certificado de seguridad y alguna gestión que está realizando su gestión para solucionar esta temática, este problema. Por supuesto, ese es un tema que viene ya desde hace bastante tiempo, como bien lo has dicho, hay un informe, pero estamos haciendo los programas, los planes de acción para levantar las observaciones y también para no arriesgar a nuestros visitantes. Sabemos que lo principal es tener espacios seguros para que nuestras personas, nuestros visitantes puedan estar tranquilos ante cualquier riesgo. Nosotros hemos tenido ya, digamos, reuniones internas para poder levantar las observaciones que nos ha hecho la Municipalidad de Miraflores, y espero que hacia la próxima semana tengamos buenas noticias. ¿O sea, se podría reabrir el museo? Eso va a depender del área técnica de la Municipalidad de Miraflores. ¿Pero no fue arbitrario el cierre, en su opinión? Bueno, no tenemos el certificado y creo que eso es público. Gracias. Ministra, antes que se retire, por favor, estamos en vivo para que usted promueva, es decir, en este día, la visita a los museos en todo el Perú, ¿verdad? ¿Cuántos museos son? Claro que sí. Nosotros tenemos 56 museos administrados por el Ministerio de Cultura. Invitamos a todas y todos al visitarlos, cada primer domingo de cada mes, es de manera gratuita. Pero también sabemos que existen muchísimos museos que están administrados, no solamente por el Estado, sino por la parte, digamos, privada, sociedad civil, los museos del Ejército, de la Naval, de la Marina, museos de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. Instamos, invitamos a las personas, a las familias, a los amigos que visiten los museos. Los museos están aquí en el Perú para hablar, para decirnos algo, para dialogar y para conocernos y reconocernos como peruanos. Incluso en familia tendría que ser lo principal. Y luego, pues posiblemente entre amigos, entre primos, solos. Creo que además hay que aprovechar el día de hoy también en comentar que estamos conmemorando el Día de la Concienciación del Autismo, de esta condición que tienen muchos peruanos y peruanas, y en ese sentido también los museos han tenido el día de hoy un espacio, como en Pachacama, que han hecho una visita guiada especial para las personas y sus familiares con autismo. Gracias, Ministra. Lely Urtiaga Peña, Ministra de Cultura. Vuelvo contigo, Estudios Centrales. Omar. Gracias. 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 Gracias.